Cinco personas que definitivamente tienes que tener cerca. Uno, alguien que te haga salir de tu zona de confort. Dos, alguien que te desafíe intelectualmente. Tres, alguien que te anime a seguir tus sueños. Cuatro, alguien que te haga críticas pero constructivas. Cinco, alguien que esté contigo en los malos momentos. Siempre rodéate de personas que te amen, que te sientas en paz, que te sientas feliz. Vale totalmente la pena. ¿Tú qué piensas? Y van a decir, ¿esta loca qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío qué? Pues miren, la verdad es que mandé a hacer esta bufanda como con tipo capucha ancha. Y soy la más feliz y no me la quiero quitar. Y está súper calientita, es tejida. Es una chica que pues las tejé, mandé a hacer dos. Esta una gris y otra morada. Y soy la más feliz, chica, chicos. Soy muy friolenta. Y se los juro que no saben cómo me gustó este, pues, el diseño. Está súper calientita, está súper bonita. Ay, no sé, soy la más feliz. ¿Ustedes qué les gusta ponerse cuando están en esa época de frío? Calcetines calientitos, bufandas, les gustan los abrigos, las chamarras, no sé. Aquí en la Ciudad de México ha hecho bastante frío. Bastante frío. Pero bueno, pues empecemos. Como ven en el título del video, hoy quiero prácticamente platicarles de mi lista de deseos. Esa lista de deseos que nunca acaba. Es que he visto varios comentarios en algunos grupos de Facebook que dicen, es que yo ya pensé que ya tenía la colección completa. Yo pensé que ya era feliz con todos los 300, 500 perfumes que tenía. Y en eso salen nuevos lanzamientos. Y bueno, infinidad de cosas, chicas. Infinidad de lanzamientos. Yo creo que ahorita la perfumería se volvió loca. De verdad quisiera que Santa me los trajera todos. Pero bueno, vamos a ver qué tal me porta este año. Primero que nada, Prada. La casa de Prada Paradox Intense. Bueno, este perfume que les voy a dejar aquí. Bueno, con su botellita tan diferente, ¿no? Así es un triángulo prácticamente. Yo vi que este perfume fue muy criticado. Mucho. Que pues no era original. Que pues era muy parecido a otros perfumes. Y bueno, digamos que fue como un poquito criticado. Bueno, este es el Intense. Este es el que a mí, este es el que yo quiero. Sí me gusta el Paradox Normal. Huele muy rico. Efectivamente no es como que... Pues un perfume tan original. Y bueno, un súper lanzamiento raro. Y no sé. No. Pero huele delicioso, chicas. Se me hace que es como el típico... Perfume... Como... ¿Qué será? Para... No sé. Como para Valentino, el Valentino Roma. O sea, que es ya un clásico que todo el mundo quiere. Que huele delicioso. Que no importa que se parezca a otros, pero es una delicia. O sea, así... Así siento que es este. Es muy bonito pues por su vainilla. Yo creo que estas vainillas son el éxito de estos perfumes. ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno. Este perfume... Lo quiero. Lo quiero. Dicen que tiene muy buen rendimiento. Yo lo probé en tienda departamental. Me encantó su aroma. Ustedes saben que me gustan los florales blancos abanillados. Tiene pera. Entre sus notas tiene esencia de neroli, jazmín, musgo. Vainilla, vainilla, vainilla. Ambarado. Pero para mí este perfume es delicioso. Siento que es un perfume que podrías utilizarlo en otoño e invierno. Pero no atosiga, chicas. Pero sí tiene cierta intensidad. Entonces, no sé. O sea, este sí de verdad se los digo algo. Les digo algo. Les voy a poner aquí como cinco estrellitas. Este tiene cinco estrellitas. O sea, este sí lo quiero. O sea, sería como el primero que yo buscaría. Y diría, este es el que quiero. Lo quiero. Y voy a juntar. Y me lo voy a comprar. Este sería uno de esos perfumes. Entonces, ay, no sé. Me gusta. Siento que es del gusto de muchas personas. El aroma es delicioso. Perdura mucho en mi piel cuando me lo apliqué. Y lo disfruté. Son de esos perfumes que quieres oler todo el tiempo. Así. Es una vainilla preciosa. Bueno. Segundo perfume. Y pues es Goddess de Burberry. Este nuevo lanzamiento. Déjenme ver que es... De la familia olfativa aromática. Fíjense que yo tenía una idea en base a algunas reseñas o opiniones de algunas personas. Y cuando yo fui a tienda departamental y olí a este perfume, dije, ah, caray, nada que ver con lo que... O no sé, no me hizo sentido con lo que describían. Perdónenme, ¿no? No es mala onda. Yo nada más dije, ¿tiene vainilla? Lo quiero, ¿no? Bueno, lo quiero conocer. Y entonces lo olí en tienda departamental. Ay, no, chicas. Es delicioso. Delicioso. Siento que tiene un toque original. Siento que una cosa es la salida y otra cosa es cuando seca en tu piel. También tuvo ese efecto en mí de estar oliendo, ¿no? Pero bueno. Ustedes saben que esta vainilla para mí es muy especial. En el fondo tiene un toque como especiadito que me gustó. Es una vainilla muy deliciosa, en serio. O sea, siento que esta sí me la pondría todo el año y lo disfrutaría todo el año. Tiene igual como un toquecito que podrías llevártelo a algo formal, como para todos los días. Qué bonito perfume, chicas. Ay, no sé. También tiene cinco estrellas de prioridad para que esté conmigo. Entre esas notas tiene vainilla, lavanda, tiene cacao, tiene jengibre, tiene absoluto de vainilla en lo que es su fondo y en su corazón. Tiene otra vainilla, otro tipo de vainilla. Dice vainilla caviar. Nunca había escuchado esta nota. Delicioso. Está en mi lista de deseos. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Siguiente. Me voy a ir con Yara. Yara Moy de la tapa. Es el blanco. Yo tengo Yara, el rosa. Yara Toast, el de mango, el amarillo, navajita. Y no conozco el Yara Moy. Lo catalogan como muy floral. También, pues, dulcecito, ¿no? Este, y pues, ese sí lo compraría, si es, honestamente. He escuchado cosas preciosas. Es preciosas ese perfume, que les gusta muchísimo. Hablan de endurazno, de un caramelo, de jazmín, de patchouli, sándalo. Dicen que no es tan fuerte, que puede ser para todos los días. Qué rico. Este sí es a ciegas. Este sí tendría ahorita para mí como tres estrellas de intensidad. La toxicidad de quererlo. Pero, sí. Seguro sí. Híjole, este no sé ni siquiera. Si todavía está en tienda departamental, existe o no existe. Si ustedes saben, pasen el tip, por favor. Black Opium Nuit Blanche, de Yves Saint Laurent. Si es que lo dije bien. Te lo voy a poner aquí, igual la fotografía. Me encanta mucho la vainilla con el café. Pero, que el café no sea tan invasivo. Esto es cremoso, delicioso. Es un aroma con una vainilla cafetera cremosa. Delicioso. Me encantó. Me lo podría poner todos los días. Amo los perfumes lactónicos. Este es un perfume lactónico. Este es un perfume que huele a cappuccino. Tiene arroz, tiene café, tiene anís, tiene flor de azar del naranjo. Este anís, fíjense que sí. Sí se siente muy ligero. Le da un toque muy bonito, honestamente. Tiene cilantro. Flor de azar del naranjo. Tiene vainilla, tiene leche, tiene caramelo. Ay, no sé. Miren, tengo unos parecidos. Como con ese tipo de estilo, más bien. Como del tipo, como del estilo. Así es que puedo darle ahorita tres estrellas. No sé si después suba y ya me obsesione con esos perfumes. Con ese perfume. Otro. Voy a hablar de Zara. Supreme Vanilla. Estas vainillas que apenas salieron en este año. Yo tengo el de 30 mililitros. Ya lo tengo, ya lo usé. Llevo un tramito porque, no sé, como que me obsesione con ese aroma. Siento que soy... Es muy yo. Y fíjense que sí lo di a probar a algunas personas. Y me dijeron, es que eres tú en perfume. Yo, ay. Yo también pensé lo mismo. En serio, o sea, me identifico mucho, mucho con ese aroma. Y no es porque yo tenga aromas del estilo, ¿eh? O sea, cero. Pero siento que, no sé, me identifico, ¿no? No sé, me encanta. Entonces, pues, este es mi lista de deseos. El grande, obviamente. Porque si lo quitan de Zara, voy a poner a llorar. Estos son unisex. Y, bueno, es un aroma igual. Obviamente con esta vainilla. Es dulce. Tiene un amaderado muy especial. Son vainillas bastante oscuras, intensas, amaderadas. En este caso este. Este es así, tal cual. Entonces, es muy invernal. No creo que haya muchas vainillas así. O sea, al menos, este... Sí conozco algunos perfumes nicho que tienen ese estilo. Pero dentro de lo de diseñador de Zara, no sé. No conozco algo así. Hablamos de la vainilla de Madagascar. Tinta, azúcar, abatonca y cedro. Siento que esta línea es una belleza. Es una joya. Duran muchísimo. Este perfume cautivó totalmente mis sentidos. Y, bueno, obviamente está en esta lista. Y, bueno, ya lo último de este video. Es un perfume de caballero. Pero es de esos perfumes que usaría. O sea, es para mí. Gentleman Society de Givenchy. Yo se lo olí a un hombre, chicas. Y, obviamente, pregunté qué perfume era. Y, bueno, lo busqué. Es uno de los últimos lanzamientos. Creo que sí fue este año, chicas. Sí, sí fue este año. Es un amaderado aromático. Y, bueno, son de esos perfumes para hombre avainillados. Pues sí, gourmand, ¿no? O sea, hasta cierto punto, pues sí. O sea, tiene esta parte cálida, dulcecita, especiada. Se inclina esta parte de caballero. Porque, pues, normalmente tienen más madera, ¿no? Un poquito más especiados, más fuertes. Pero, aún así, yo lo siento unisex. Me encantó. Lo probé en mi piel. Y dije, me gusta. Me gusta, me lo pondría. Lo podría, le podría hacer como tipo lejering con un perfume todavía con más vainilla. Me encantó y lo quiero en mi colección. Este sí tiene igual, pues, no sé, unas cuatro estrellas. Porque, de verdad, tienen que olerlo, chicas, chicos. Tienen que olerlo. Es una delicia. Es precioso. Este, tiene entre sus notas cardamomo. Normalmente, los perfumes de hombre tienen bastante cardamomo, maderas y así. Pero, bueno. Este tiene Narciso Francés, Betiber, este, vainilla, vainilla, palo santo y un poquito de salvia. Y más maderas. Pero, bueno. Así mi lista de Santa. De Reyes Magos, no sé. Este, pues, son los perfumes, pues, que ojalá. Ojalá algún día que los vean en el canal. Y pueda yo compartir, pues, qué percibo de ellos. La verdad es que me encantaría tenerlos. Tuve una época hace unos meses de depuración, chicas. Vendí algunos, cambié algunos. Sigo teniendo unos también en venta. Este, porque, bueno. Necesitamos también depurar, chicas. A menos de que sean súper, súper coleccionistas, ¿no? Pero, pues, los perfumes tanto tiempo ahí, no sé. Siento que hasta se desperdician. Ni en una vida me los voy a acabar. Entonces empiezo a decir, a ver. Este ya tiene tanto tiempo. No me lo he puesto en un año. Vamos a probarlo. No, no. Adiós. Y así. O sea, sí fue. A veces así como con todo el dolor de mi corazón. Pero para que llegaran nuevos. Nuevos. Así. Hay que renovarlos. Y no olviden poner en los comentarios al menos un perfume. Un perfume que está en su lista de deseos. El primero, así. Que está en primer lugar. Y que digan, este es el que quiero. Este es el que deseo. Este es más vendería. Tres o cuatro de mi colección. Y me gustaría tener ese. Ahorita los perfumes. Ahora ves. Pues esta es una locura. Y están a muy buen precio. Tienen buena calidad. Lo malo es que esto es a ciegas. Es muy difícil probarlos. Entonces prácticamente nos tenemos que guiar por las reseñas. Y por, pues sí, a lo mejor esa persona que hace videos que dices, bueno, pues más o menos el 80% de lo que ha sacado a mí me gusta. Te vas guiando por eso. Pero no es fácil. Y me he llevado sorpresas muy extrañas con perfumes árabes. Pero bueno. Así es, chicos, chicos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Y bueno, pues recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Miki y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.